Saludos desde la playa del Postiguet, una de las playas más turísticas de la capital alicantina, donde hoy hemos recibido la primavera con unas temperaturas totalmente veraniegas. Y desde donde hoy queremos dar muy buenas noticias, ya que la ciudad de Alicante cuenta un año más con el reconocimiento en todas sus playas con la bandera azul. Esto quiere decir que un año más, un verano más, todas las playas alicantinas, cinco en total, lucirán la bandera azul con un reconocimiento a la calidad de sus aguas, a la seguridad, a la limpieza y a todos los servicios que prestan. Y es que estas temperaturas, como pueden ver, acompañan ya a disfrutar de esta playa, de la arena, de un baño, de todos los atractivos turísticos que ofrece esta ciudad de Alicante. En cuanto a las temperaturas en la jornada de hoy, los termómetros, según la Agencia Estatal de Meteorología, marcarán los 26 grados de máxima y los 15 de mínima. Hay cero probabilidad de lluvia, de precipitaciones, y el viento soplará de dirección este y lo hará a 20 kilómetros por hora. Ya de cara al fin de semana nos espera más sol, intervalos nubosos, con temperaturas que rondarán los 24-25 grados de máxima y que las mínimas rondarán en torno a los 17 grados. Totalmente unas temperaturas agradables, primaverales y veraniegas para disfrutar de la costa alicantina.